Yo sigo esculpiéndome, buscándome en lo aparto, despertándome, yeah De la calle me quité, y en lo que en realidad importa me enfoqué Yo sigo esculpiéndome, buscándome en lo aparto, despertándome, yeah De la calle me quité, y en lo que en realidad importa me enfoqué Me levanto a laborar Porque si no lo hago, entonces dime, ¿quién me va a pagar los piles? Tengo pensamientos proyectiles, invirtiendo cada peso, por si la situación se pone chill No me digas, no te diste cuenta, que no tuve ni un peso en la cuenta Fue más fácil correr tu lengua, que aportarme para un mes de renta Pero pa' criticarme está ahí, dime que los que, por qué que hacen eso Y por sus corazones avieso, es que tienen su cerebro preso, ve Yo vuelo contra la corriente A veces como gallina, pero nunca me arrastro como serpiente Yo pienso distinto a mucha gente, me gusta comprar mi caballo Así puedo quejarme de sus dientes, de paso pongo frenillos y los veo A veces el trofeo, se lo gana el guerrero y no el caudillo Yo ando con flow de castillo, no teteo, el rico se hace más rico El pobre sigue siendo pobre, por eso es que Yo sigo esculpiéndome, buscándome en lo aparto, despertándome, yeah De la calle me quité, en lo que es realidad importa me enfoqué, ah Yo sigo esculpiéndome, buscándome en lo aparto, despertándome, yeah Yo de la calle me quité, en lo que es realidad importa me enfoqué, ah Mi bendición no está forzable, always agradecido por el jale Yo tengo la frente en alto aunque respale, no me importa si tú estás graduado de Álvaro o de jale Porque pa' yale a Cristo va a tener que abrir los ojos espirituales De que vale la fama sin respaldo Esto se trata de Jesus, no de cuente, banco y saldo Tú me ves con ropa express y tenis dialdo Pero el diablo está consciente de que yo soy más cristiano Llevo tiempo trabajando pa' buscar el arroz Yo soy rico porque sé que aunque no soy millonario Tengo papá Dios, Él sigue bendiciéndome Y aunque parezca difícil, yo lo llevo easy Porque Él todo pagó por mí Y no me desesperaré, yo esperaré Porque Él me sostenra, yeah Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yeah Yo sigo esculpiéndome Buscándome en los cuartos, despertándome, yeah Yo de la calle me quité Y en lo que es realidad importa me enfoqué Yo sigo esculpiéndome Buscándome en los cuartos, despertándome, yeah Yo de la calle me quité Y en lo que es realidad importa me enfoqué Yo sigo esculpiéndome Ya, 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 está bien ahí, está bien ahí. Tanto.